Lucas, la capital del videoclip cubano, celebra 27 años en este mes de julio y tenemos la suerte un poco de acercarnos. A cada rato Lucas envía emisarios a esta esquina de Mazón y San Miguel. No, pero también Cruzada ha venido, déjame defenderlo. Ha estado, iba a decir, ha estado el mismísimo creador de los premios Lucas. Ustedes lo conocen, Orlando David Cruzada Montero, muy organizado, siempre muy bien peinado, además creativo. Y en esta oportunidad llega Lea Cárdenas, musicóloga. Buenas tardes. De reciente incorporación a la locura maravillosa que son los premios Lucas, ¿verdad? Sí. El proyecto Lucas en general, porque es más que un programa de televisión. Sí, felizmente parte del equipo ya. Yo crecí, digamos, un poco viendo los Lucas, así que me parece mágico poder ser parte ahora del equipo y aportar desde donde puedo, que es desde la crítica musical y el pensamiento musicológico al concepto y al trabajo del equipo. Entonces empezamos justamente por ahí, desde tu especialidad. ¿Cómo ves, cómo aprecias, cómo sientes que ha crecido lo que comenzó siendo un programa de televisión, quizás con no tantas pretensiones y ambiciones, incluso visuales, y en lo que ahora se ha convertido? Que por supuesto es muchísimo más. Mira, yo creo que lo primero que hay que salvar es el esfuerzo de Cruzada. Exacto. Y el empeño de Cruzada contra viento y marea. O sea, entiendo que cuando un creador tiene tanto amor por un proyecto, que es como un hijo, lo va a llevar a capa y espada hasta donde pueda. Y en eso creo que ha sido muy constante y creo que lo que se entienda como videoclip cubano un poco le tiene que agradecer, ¿no? Que permita la posibilidad de tener un evento que visibilice el trabajo de jóvenes, creadores, artistas, productores, todas las personas que intervienen en los procesos de realización audiovisual. Y en cuanto al crecimiento del proyecto, creo que ha llegado a un proceso de madurez o a una etapa de madurez bastante sólida. Hay que tener en cuenta que los proyectos como Lucas se parecen a la realidad, en este caso sonora y audiovisual del país. Entonces, Lucas va a tener las características que tenga la producción audiovisual del país. Con lo cual no se le puede pedir algo más allá de lo que realmente se produce en Cuba. Ahora, en ese sentido, entiendo que ha sabido mantener los cánones de calidad del programa, ¿sabes? De una manera bastante acertada y bastante correcta. Incluso más que como un programa de televisión, ya como un multimedia, porque tiene espacio en la radio, en las redes sociales, el propio evento de Lucas, o los eventos, porque está el Lucasnómetro, el premio del verano. Pero tu sección es muy interesante porque además, desde el título, tiene un guiño a un clásico de la televisión cubana. ¿Ustedes recuerdan? ¿Usted recuerda, historiadora? ¿Por qué yo? Escriba y lea, porque usted es la historiadora. Escriba y lea. Bueno, pues, el segmento de Lea se llama una cruzatada, Escriba a Lea. ¿Alguien te ha escrito ya? Chicos, a mí personalmente no, pero sí dejan los comentarios en redes, cosa que se agradece bastante porque te da una idea de por dónde van los tiros y hasta qué punto llegamos o no con los comentarios en la sección. Y sobre todo, como crítica, tienes que dar continuidad a una labor tremenda que encabezó Rufo Caballero, otros también a lo largo de tantos años, como Yuri Snorido en la etapa más reciente. El impacto del videoclip como formato en la dinámica de la música cubana hoy. ¿Qué dice una musicóloga a la que le escriben en los Lucas? Mira, hay que tener en cuenta que los tiempos que corren la música ya no solo se escucha. La música hay que verla. Entonces, desde ese entendido, hay que tener en cuenta la importancia que va a tener. Entonces, el material audiovisual como apoyo o casi como columna vertebral de lo que viene siendo la industria de la música hoy. Industria del entretenimiento en sentido general. Por eso entiendo que es de suma importancia la realización audiovisual. Es de suma importancia la calidad de los materiales audiovisuales. A mí particularmente me preocupa y me interesa el hecho de que se logre un maridaje real entre estéticas audiovisuales y poética musical. Porque muchas veces puede aparecer como un divorcio. Sí, uno siente que la hechura está en función de la música. Exacto. Entonces, hay que entender al videoclip en este caso como una obra de arte total que aúna todos los elementos que la van a integrar, tanto audiovisuales como musicales. Ahí es cuando estamos en presencia entonces de trabajos, a mi entender, que son los totalmente realizados. Esos trabajos que realmente han llegado a un acabado que tú dices, ok, estoy en presencia de un trabajo artístico real. Entonces, en cuanto a eso sí creo que es de suma importancia. Ya te digo, vuelvo a la idea inicial. La música hoy, más que escucharse, se ve. Con lo cual, si eres capaz de generar un contenido audiovisual que responda a las intenciones, a la esencia, a las necesidades de tu obra creativa desde la música, pues vas a tener entonces un ganar ganar. Entonces, felicidades a ti por la parte que te toca, por tu 27 años. Una última pregunta, rapidito. ¿Tenemos Lucasnómetro este año? Sí, claro que sí. ¿Cuándo va a ser? 17 y 18 de agosto. 17 y 18 de agosto. ¿Y tendremos premios Lucas al final del año? Claro que sí. Entonces, nosotros siempre nos hacemos portavoces, así es que vamos a estar pendientes y obviamente ustedes pueden contar con nosotros. Por aquí pasaremos de nuevo a dar toda la invitación. Con certeza, Lea, muchas gracias por haber estado con nosotros.